Estamos en Bahía Solano, Bahía Solano, Chocó, un municipio que está ubicado en la costa pacífica, una región que su característica es una región de mucho turismo, con muchas playas, selva, mar. Es una región que tenemos una incidencia, un clima bastante variable, pero muy agradable para el turismo, para la gente que quiera venir acá a divertirse, a conocer. Estamos en un proceso de una ganadería creciente, en el cual la empresa colombiana de productos veterinarios B.Col, en compañía de la Universidad Católica Oriente, que viene desarrollando unos proyectos agro-silvopastoriles en otras regiones, en donde queremos iniciar a fomentar esa creación de evitar esa tal indiscriminada de bosques, y así dar como un conocimiento a los productores para que inicie a utilizar cercas vivas, que sirvan también de alternativa para la alimentación del ganado, y así no abrir fronteras ganaderas, sino en lo que ya hay, ser muy productivo. Y eso es lo que tenemos como planteado durante este proyecto ejecutado. Hemos sembrado la yuca, el plátano, el borraje, el materatón cerca vivas. Nosotros, en este municipio, la ganadería es una ganadería creciente. Queremos enseñarle a la gente, a los productores, que no hay necesidad de talar toda una selva para hacer ganadería, sino que hay que buscar unas alternativas para hacer este proceso rentable y amigable con el medio ambiente. Yo nunca lo he aplicado, yo pues nunca lo apliqué en el sistema de, en nuestra tierra que he tenido no lo he aplicado, pero ahora estoy viendo que sí, sí hay mejoría, sí hay, ya lo que está viendo, sí hay forma de que me haga mejoramiento para los mismos animales. Luego viene, también estamos haciendo los bancos de proteína para mejorar la dieta nutricional de los animales. Ustedes pueden ver la yuca, la quierobarriga que estoy sembrando, y la caña, y todas esas cosas estamos en ese proceso. Otra cosa que nos ha ayudado mucho, como les decía, es el pesaje de los animales, llevar los registros y controles de pesaje. Y hay una cosa, la carne nuestra, pues, es tan sana que se puede exportar a cualquier parte del mundo, porque es carne orgánica. Aquí no hay nada de químico, nada de vacunas y cosas y cosas, sino eso es puro, puro, todo es puro. Nosotros tenemos seis predios demostrativos, seis predios pilotos, que son los que queremos hacer los cambios, hacer toda esa cuestión agro-silvopasoril, y que los otros productores se hayan vinculando lentamente, y no un futuro muy lejano, dos mil, dos mil veinticinco. Podemos decir que todo el municipio cuente con unos predios, con un sistema agro-silvopasoril amigable con el medio ambiente. Si este animal que yo me demoraba cinco años para poderlo vender, lo puedo vender en dos años, tres años, hombre, imagínese, y que ya no me dé doscientos mil pesos o trescientos, quinientos, sino que me dé dos millones de pesos, imagínese. Yo tengo esa fe de que nos va a beneficiar, nos va a servir harto. Hay que cuidar el medio ambiente y mejorar lo que hay, porque lo que tenemos en pasto es un poco muy pequeño, pero aumentándole, agregándole con la comida, con el forraje, podemos tener mejor calidad de alimentación para los animales. Me hace feliz de vivir en el campo, como le digo, la libertad, la buena alimentación, el aire puro, la belleza natural. Entonces, ¿qué más puedo pedir en la vida si ya tengo todo lo que quiero?